Música 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 Me fui andando por el camino y tu mirada se me engañó Música Y tu mirada se me engañó Me fui andando por el camino y tu mirada se me engañó Venía andando por el camino y tu mirada se me clavó, y tu mirada se me clavó, con esta vara de peregrina enamoraste en mi corazón, esta vara de peregrina enamoraste en mi corazón. Quedos mis ojos esos primeros monos en mi corazón en mi corazón y tu mirada se me clavó, en mi corazón y tu mirada se me clavó, y tu mirada i exciting the happy y tu mirada se me clavó. Ah, y del caballo no me va a ir, y del caballo no me va a ir, al mediodía de mi cansada y del caballo no me va a ir, y de caballo yo me la ve, en una mano que ve la fiesta, con otra mano yo me la ve, en una mano que ve la fiesta, con otra mano yo me la ve, en los ojos me ocurren, en los ojos me ocurren, en los ojos me la ve, en el cielo me hacía más, en el camino encontrarte, ¡Vamos a caballo, Dios mío! ¡Vamos a caballo! Te vi bailando por la arena, y entrego del pecho a soñar, entrego del pecho a soñar, te vi bailando por la arena, y entrego del pecho a soñar, te vi bailando por la arena, que este volante me está a tocar, que este volante me está a tocar, porque es un radio que me nombraba, me entrudó a la libertad, porque es un radio que me nombraba, me entrudó a la libertad. Es un truco de control, que es por la arena de arte, el primer hombre que me está a ter que amar, que me camina con la gente cuando yo voy a escondiar que vi restando ante la señora sobre la puerta donde se va sobre la puerta donde se va que vi restando ante la señora sobre la puerta donde se va sobre la puerta donde se va sobre la puerta donde se va y de la puerta estaba llorando que me gustó que me gustaba de la puerta estaba llorando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!